Exquisito. La pasta la va a poner, en este caso, Ana Prada, desde Daroca, en Zaragoza, donde hay una empresa con casi un siglo de vida. La materia prima sale de los campos del pueblo. Con el trigo se elabora una pasta que se puede hacer de 80 formas. Aquí puedes escoger entrelazos, tallarines, macarrones, tagliatelli... y así puedo dar nombres hasta que llegue el telediario. Donde Zaragoza se une con Teruel encontramos Daroca y sus campos de trigo. Entre tanta espiga hoy buscamos trigo duro, el de la pasta. Ese que desde hace más de 10 años lleva leoncio cada día, desde la semolería hasta la fábrica. Sémola ya triturada, para así descargarla. 250.000 kilos diarios de sémola de trigo que Javier se encarga de recibir es la cuarta generación de la familia que se dedica a la elaboración de pasta. Empezó su bisabuelo en 1926. Hola Javier. Hola Ana. ¿Qué amor te tienes aquí? Esto es nuestra materia prima. ¿Esto qué? ¿Como harina? Sí, es un poquito más gruesa que la harina. Nosotros para fabricar la pasta usamos sémola de trigo duro. Sémola que se almacena en silos y se tamiza para retirar posibles impurezas. De eso se encarga Pedro. Pedro, que te vemos ahí muy concentrado. ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos a subir a ver el proceso de amasado, a la amasadora. Que esta máquina es la misma que tú controlas desde aquí. Sí, cada línea tiene su ordenador y ahora vamos a ver el proceso de formación y de amasado del espagueti. Si os parece bien. Pues venga, vamos para allá chicos, ¿no? Venga, hasta luego Javier, gracias. ¡Qué calor, Pedro! ¿Aquí qué se hace? Bueno, estamos ya en la amasadora. Ajá, ¿qué hay aquí? Aquí, fíjate, ya tenemos la sémola mezclada con el agua, únicamente. Mira, te voy a coger un poquito. Esto ya está completamente húmedo, de aquí ya sale la pasta. Aquí ya se ha homogenizado la sémola con el agua, preparada para pasar por el molde y formar la pasta. Amasada la pasta, toca dar de forma. Bueno, pues ahora, una vez que ha pasado ya la masa por el molde, ya se le da la forma definitiva al espagueti. Esta es una máquina de pasta larga, ¿no? Sí, esta es una máquina de pasta larga que está fabricando alrededor de 65.000 y 70.000 kilos al día. A ver, que se nos escapa, ¿cómo está el espagueti? Está blandito, está maleable aún. Sale así. Y este hay que secarlo. Sí, si te parece ahora, podemos ir a ver y comparamos cómo está el espagueti después de secarlo. Perfecto, venga, esto tiene que estar bien. Vamos. Fíjate, después de siete horas dentro de la máquina, secándose, fíjate cómo tenemos el espagueti ya. Ahora ya está duro, ya no tiene medal, ¿no? Sí. Y esto es... No tiene que enfriarse. ¿Cómo quema? Y esto es muy diferente, cuidado, al que teníamos antes, en blandito, ¿no? Fíjate. ¿Este se puede manipular? De transformación. Y este no. ¿Cómo quema? Pasta larga y pasta corta, a gusto del consumidor. Hemos visto el espagueti, es una lámina homogénea. Sí. Y en las troqueladoras lo que se le da es la forma definitiva del lazo. Y aquí van saliendo los lacitos, que yo quiero ver esos lacitos. Sí, pues mira, ahora mismo te lo voy a enseñar. ¿Lacitos? Claro. Más de 80 variedades de pasta salen de aquí. Saltarinas y coloridas incluso. Último paso, Sandra y el empaquetado. ¿Qué es lo que se está envasando ahí, Sandra? Pues mira, se están envasando con pitas. Y bolsita y bolsita. Y bolsita y bolsita. Y así se transforma esta sémola que veíamos cómo recibía Javier, que paso a paso daba con sonrisa forma Pedro y sus máquinas, y que Sandra supervisa siempre para que todo salga así de bien. Esta empresa se cuida todo, incluso también lo han visto él empaquetado. Ana Prada, estás aprendiendo ahora mismo cómo terminan los espaguetis en sus cajas, ¿no? Lo vamos a ver. Claro que sí, Roberto. Y mira qué bien me han quedado los espaguetis. Bueno, mira, los han hecho aquí, que es como quedan estupendos. ¿Qué hay que hacer? Claro que sí, una vez hechos. No, no los he hecho yo, los han hecho ellos. Hay que decirlo. Una vez hechos. Fíjate, pasan por esas palas que los colocan justo en su sitio. ¿Para qué? Para el embolsado. Para ponerle la bolsita, para fijarla, para sellarla. Y una vez que la bolsita está, fíjate, vente por aquí porque hay que pesarlos. Son de medio kilo estos paquetes. Esta es la báscula que los va pesando uno a uno. Pero digo yo, Roberto, estos paquetitos no pueden llevar ningún cuerpo extraño, nada malo, ningún metal. ¿Cómo se comprueba eso? Con esta máquina que tenemos aquí. Vamos a hacer la prueba con Isaac. Si metemos un cuerpo extraño que no sea pasta en esta máquina, Isaac, ¿qué es lo que va a pasar? Mira lo que pasa, que nos lo rechaza. Mira, Roberto, sale directamente rechazado. ¿Has visto? Y los que no, los que van bien, siguen su camino y ya van directamente al envasado y a poder empaquetar. Lo mejor de esto, el probar los espaguetis de los buenos. Qué miedo, qué máquina más curiosa. Y así tiene que ser. Espaguetis y pastas de calidad. Gracias, Ana.